¿Qué es la evolución de los mercados europeos? La economía europea se mantiene por debajo de los 60 dólares. Una recuperación en un entorno de tipo cero y con una inyección masiva de liquidez por parte del Banco Central Europeo. Digo que todos estos aspectos están ayudando a que la economía europea de forma paulatina, lenta, pero también progresivamente vaya mejorando prácticamente en todos los campos. Y esto lógicamente se traduce a los ánimos de los inversores, se traduce a los resultados empresariales donde también hemos visto un aumento de la actividad corporativa con compras importantes en distintos sectores. Y también en los resultados que está lógicamente traduciéndose en un comportamiento como digo espectacular con una bolsa alemana a la cabeza con más de un 20% y un IBEX que aunque se incorporó tarde a la fiesta ya lleva prácticamente más. En el entorno de un 15% en lo que llevamos de ejercicio y también con un sector bancario que se incorpora también a trancas y barrancas a la fiesta. Por tanto, como digo en lo que se refiere a Europa, unos resultados espectaculares. Saben que el mayor peso de nuestras carteras se sitúa hoy por hoy en Europa y esto lógicamente se traduce en unos resultados de nuestras carteras en todos los perfiles, tanto la cautelosa como la equilibrada como la arriesgada. Digo unos resultados espectaculares con más de un 5, más de un 11, más de un 15% de rentabilidad en lo que va de ejercicio. Por lo que se refiere a Estados Unidos, tenemos siempre el debate de cuándo llevará a cabo la Reserva Federal la primera subida de tipos de interés. Teníamos prácticamente descontado el mercado que se podía producir a partir del mes de junio. Hoy por hoy, debido a la evolución de la economía en el primer trimestre que ha sido peor de lo que se esperaba debido sobre todo a aspectos climatológicos, digo que el debate sobre cuándo elevará los tipos de interés la Reserva Federal se traslada ligeramente hacia el último trimestre del 2015 e incluso hay analistas que hablan ya del 2016. Estamos ya en plena campaña de resultados empresariales en Estados Unidos, esto y en Europa por supuesto, pero la clave está ahora mismo en Estados Unidos y esto es lo que debería marcar la evolución de las bolsas norteamericanas en estos momentos. Unas bolsas que hoy por hoy están prácticamente planas en lo que va de año, en lo que va de ejercicio, contra esa evolución tan positiva de Europa que de todas maneras ya les hemos contado y ya les habíamos anticipado que creíamos que iba a ser así. Estados Unidos lleva ya prácticamente seis meses de consolidación en el mercado, esto es positivo, no hay una corrección importante pero sí que es verdad que llevamos varios meses de consolidación y por tanto resta tensión al mercado en términos de valoración. ¿Qué puede cambiar? ¿Puede seguir este escenario tan positivo de las bolsas europeas? ¿Qué puede hacer que cambie? Me voy a referir a dos aspectos, uno muy rápido que es el aspecto político, las elecciones, ya tendremos tiempo de hablar de ello porque empiezan a producirse de forma sistemática a partir del mes de mayo, ya hablaremos como digo de ello pero ahora nos toca hablar de Grecia una vez más, del cuento de nunca acabar, siguen las negociaciones, siguen los conflictos entre cuánto tienen que reformar, si será suficiente para los socios europeos, para seguir prestando dinero la realidad es que el tiempo va pasando, se le cierran las puertas a Grecia y por tanto tendrá que tomar decisiones hay mucho en los medios de si hay elecciones anticipadas, de si declarará una suspensión de pagos, en fin como digo los nervios volverán a estar a flor de piel en algún momento y esto puede introducir tensión en el mercado por otro lado salvo una toma de beneficios, creemos que este escenario de tipos de interesero, liquidez masiva, ausencia de inflación buenos resultados, es un entorno como digo muy positivo para las bolsas europeas y por tanto salvo como digo correcciones y toma de beneficios no vemos mayores peligros. Una última cosa sobre China que me gustaría contarles puede convertirse en una alternativa de inversión, es verdad que sigue habiendo dudas sobre el modelo, esta transformación en el modelo de crecimiento, si va a permitir que siga creciendo en el entorno del 7% o no las dudas sobre el endeudamiento, en cualquier caso un aspecto puramente financiero, flujos de dinero llegando de forma masiva a las bolsas chinas por cambios normativos en aquel país hacen que estos o han hecho, han permitido que los índices de China hayan roto niveles de resistencia y por tanto nos vamos a fijar por si acaso el momento de entrar y de aprovechar como digo para diversificar nuestras carteras. Por lo demás pocos cambios, seguimos siendo optimistas pero dentro de la providencia. Muchas gracias.